más. Bueno, hoy estamos hablando sobre el programa Jóvenes con Todo. El programa tiene una intervención completamente diferente, su énfasis y prioridad son las juventudes, ¿Verdad? Y es un proceso de articulación interinstitucional, donde el Ministerio de Trabajo juega un papel importantísimo, el MINED, entre otras santas instituciones. La capacidad que tenemos de participación por municipio por año son mil y vamos a tener las primeras trescientas becas con NELITCA, ¿Verdad? Que ya inician clases dentro de una semana, son trescientos jóvenes, pero hay que comentar que los componentes del programa pasan de manera transversal por el módulo de habilidades y competencias para la vida y el trabajo. ¿Y a qué técnicos lo que optan más dentro de NELITCA? En este caso en NELITCA, las que más puntean es automotriz, mantenimiento y reparación de computadoras, y el sector de alimentos. Tres derivaciones idóneas contempla el programa, ¿Verdad? La primera es el joven pasa por el módulo de habilidades y competencias para la vida y el trabajo. Si es un joven que no ha finalizado su bachillerato, se va a reinserción educativa en modalidades flexibles acompañado de un proceso de formación técnico profesional. La segunda derivación idónea es siempre transversal el módulo, ¿Verdad? El el joven cursa el módulo y luego de estos dos meses de duración, ¿Verdad? El joven, digamos, es bachiller, ya es bachiller, y el joven dice, bueno, pero yo realmente lo que necesito es emplearme, ya soy bachiller. Entonces, el joven pasa por un proceso de formación técnico profesional, ¿Verdad? Recalcando que esta currícula formativa va acorde a la demanda del sector productivo a nivel local y en los municipios aledaños. El tiempo se nos va, ya vino el café, indicaciones que vamos a aterrizar. Gracias. Hoy aquí Sofía Sánchez, que es la coordinadora técnica, el primer más joven es con todos, y Guillermo que también vino hoy, Guillermo Ruiz, que es el coordinador de la sede de su Pau, gracias Guillermo, gusto. Gracias.